Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y fíjense que en Estados Unidos hace más de 200 años se vieron a hacer a uno de los grupos que causaría terror y pánico en su sociedad. Esto debido a su nivel de odio y violencia hacia la gente de color. Ellos son el Ku Klux Klan y esto es El Mundo y sus Porqués. Hoy en El Mundo y sus Porqués, una sociedad secreta más. En este caso, con fines públicos y conocidos. La intolerancia racial. Hoy les hablaremos del Ku Klux Klan. Son la máxima expresión mundial de los grupos de odio. Surgió en los Estados Unidos en el año de 1860 entre la facción sureña de los confederados que defendía la esclavitud durante la guerra de sucesión americana. Ante su derrota, se opusieron a las nuevas leyes y comenzaron a acuñar un objetivo. Restaurar la supremacía blanca sobre la población negra. En teoría, libre. En 1867 conformaron el Imperio Invisible del Sur con una jerarquía encabezada por el Mago Mayor seguido por los Grandes Dragones, los Grandes Titanes y los Grandes Cíclopes. Vestidos con trajes y capuchas para, literalmente, cazar a la gente de color. Alarmando a varios estados de nuestro país vecino por su violencia. Para 1870, el gobierno aprobó leyes para castigar sus crímenes. Sin embargo, el plan logró restaurar la supremacía blanca en el sur y, ante ello, cesaron sus actividades solo momentáneamente. El segundo clan surgió en 1920 y diseñó un concepto de imagen indumentaria, rituales y difusión para promover su agenda de odio contra negros, católicos, judíos y extranjeros. Llegó a tener 4 millones de miembros y su símbolo era una cruz en llamas. Rápidamente sembró el terror en el sur de los Estados Unidos. A finales de la década de los 20, sus seguidores disminuyeron a consecuencia de la Gran Depresión y, para el término de la Segunda Guerra Mundial, quedaban muy pocos. En 1960, el clan vivió un resurgimiento como respuesta a la lucha por los derechos civiles que enarbolaba a la población negra. En diversos puntos del sur hubo una serie de ataques y atentados. Incluso, el presidente Johnson condenó públicamente sus crímenes. En la segunda mitad del siglo XX y el inicio del XXI, los seguidores del grupo se redujeron y desarrollaron ataques aislados. El clan actual se ha desdibujado en células que ocasionalmente se alían con otros movimientos extremistas y supremacistas como los neonazis. Este es el Ku Klux Klan, grupo fanático que, más allá del control mundial, sembró el pánico en una sociedad que intentaba ponerle fin a la desigualdad vaciana. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.